Una cámara de seguridad registró un asalto en una ciudadela del norte de Guayaquil. Los habitantes de este sector solicitan más control de la policía. Corrió, pero fue alcanzada. Forcejeó e igual le quitaron la cartera. Y finalmente se convirtió en una víctima más de la delincuencia. Fue lo que ocurrió con una habitante de Samanes 5, norte de Guayaquil, tras ser abordada por sujetos a bordo de un auto, mientras iba a su trabajo. La chica gritó, vi que se bajó de un auto verde un joven y le arrancó, yo no sé qué sería, y se robaron un carro de aquí. Moradores aseguran que los asaltos ocurren con más frecuencia a tempranas horas, de una a tres de la tarde y en la noche. Aquí roban la mayoría de días, aquí en el gimnasio le han robado a la gente, aquí en la chica del día sábado, a mí allá afuera de la casa. Te toca salir de casa mirando a todos lados. Claro, aquí muere esto, si sábado y domingo esto no tiene vida. Por esa razón, piden a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas patrullar con más frecuencia el sector, para que la delincuencia no siga haciendo de las suyas. Informó Jorge Salazar.